Un gran amor Siempre soñé tenerte aquí Ya perteneces a mi historia El amor no elige ahora Nos sorprende siempre así El corazón está en las palabras Las emociones, los sentimientos Y cuando es de madrugada Frases lindas son habladas Nuestro amor es siempre así Yo y ella Yo y ella Somos dos apasionados Caminamos lado a lado En este amor sin fin Yo y ella Yo y ella Somos más que dos amantes Cada día más que antes Más amor Música Música Y cuando es de madrugada Frases lindas son habladas Nuestro amor es siempre así Yo y ella Yo y ella Somos dos apasionados Caminamos lado a lado Caminamos lado a lado En este amor sin fin Yo y ella Yo y ella Yo y ella Somos más que dos amantes Cada día más que antes Más amor Caminamos